Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-OK FEDERRODRIQUES DJ BRYAN FERNANDEZ FEDERRODRIQUES Una perra no espera, una perra prospera Una perra no espera, una perra prospera Una perra no espera, una perra prospera Una perra prospera Una perra prospera Perra no espera, una perra prospera Perra no espera, una perra